Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barraco de México que se conecta a través de enlaces de noticias. Así es, arriba hasta el barrio Palmira donde la comunidad aqueja sobre los últimos hurtos que se han presentado en estas viviendas, precisamente con la modalidad de hurto a las tuberías, a los contadores de aguas de este sector. Esto quedó grabado en cámaras de seguridad y uno de los habitantes nos comentó acerca de esto. Es que aquí en el barrio Palmira se han presentado una ola de robos de contadores del agua y nos están purificando porque de todas maneras es costo que hay que hacer uno en gasto y la gran mayoría de los vecinos se le han robado al contador. No, esto viene de hace ya varios meses que están robando los contadores y roban de los contadores. El que se roba a los contadores viene en las horas de la noche cuando todo casi está solo y se lleva a los contadores, los arranca, revienta las tuberías, hay un desperdicio de agua, con pérdidas para la empresa de agua y a nosotros también nos perjudica. Otro de los residentes del barrio Palmira también asegura que la Policía Nacional hizo diálogo con la comunidad, pero esta no ha respondido y no ha dado resultados con referencia a estos hurtos. Y eso que nosotros tuvimos una reunión hace poquito con el doctor, con el coronel mayor Ardila y nos dijo que las cosas nos iban a cambiar después de un tiempo y resulta que no han hecho nada, o sea, la policía en sí en sí no ha hecho nada. Ya nosotros estamos cansados, ya nosotros estamos mamados, como se dice el dicho, de tanta inseguridad aquí en Palmira y si uno llega a tomar la ley por la propia mano, entonces le vienen a caer a uno aquí, como pasó en un caso hace rato. Entonces nosotros estamos pidiéndole la colaboración de buena manera a la Policía Nacional que se ponga la correa en la cintura porque de verdad que ya nosotros estamos mamados de tanto robo que hay aquí. Antes de llegar a un niño por aquí, le van a un celular, le van a apuñalar a la niña. Y aquí están robando muchos contadores, por aquí está agua. Yo está con uno de cojo más de eso, la policía no hice nada. La policía lo suelta y ya, eso es todo. Y yo me tocó poner varilla a los contadores para que no lo roguen. Los ciudadanos del barrio Palmira esperan que las autoridades, tanto de policía y también las entidades correspondientes, puedan hacer presencia y hacer control y vigilancia en estas calles para que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.